Bueno, a continuación también formando parte de esta tradición nos acompaña su excelencia el Presidente de la República, don Gabriel Boric Font, a quien saludamos con este aplauso. Buenas noches Presidente, bienvenido. Lo invitamos a subir al escenario y mientras lo hace queremos compartir con ustedes unas imágenes de una actividad que hizo el Presidente justamente con los niños de la Fundación. Miren. Ya está la carta para enviársela al Presidente. Miren, yo tengo el teléfono de muchas personas importantes. Capaz que tengo el número del Presidente. ¡Seguramente tiramos! ¡Mentira! ¿Por qué no me tienen fe? Ya, shh, shh. Estoy llamando. ¡Aló! ¡Hola, don Francisco! Bueno, niños, ¿para qué me estaban llamando? Es que estamos buscando al Presidente para invitarle a la teletón el viernes. Bueno, yo creo que lo más probable es que se encuentre ahí en la moneda. ¡Debemos ir a buscarlo a la moneda! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Que les vaya bien entonces! ¡Gracias! 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 ¿Podría decirme dónde queda la moneda, por favor? Bueno, estamos en la estación de moneda. ¿Acá vive el Presidente? No, acá no vive el Presidente, pero si ustedes salen hacia arriba, se van a encontrar con el Palacio de la Moneda donde trabaja el Presidente. ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? ¡Más en adelante! ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero informar que hemos presentado indicaciones al proyecto que aumenta a las personas con discapacidad para que sean contratadas por el sector público y privado. No sé si alguno de los periodistas que nos acompañan tiene alguna pregunta sobre este punto. Sí, nosotros queremos saber dónde está el Presidente. Vengan, por favor, yo les voy a decir por dónde. ¡Hola! ¡Estamos buscando al Presidente! ¡Pasen, pasen! Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. ¡Qué bueno verte acá! ¡Bienvenida! Oye, ¿les gustó la moneda, o no? ¡Sí! ¡Es muy bueno, es muy bonita! ¿Quieres conocer un poquito más? ¡Sí! ¡Mira! ¿Qué consejo me podría dar para ser Presidente? Trabajar en equipo. Por sobre todo leer. ¿Qué se siente ser Presidente tan joven? Ser Presidente tan joven es como levantarse con una tremenda montaña, con la cordillera de los Andes, en la espalda. Pero lo bueno es que es una montaña linda. Me gustaría preguntarle si usted tiene hijos o le gustaría tener hijos. En el futuro me encantaría tener hijos, pero esas conversaciones, tú sabes que son de a dos. Sí. Eso no se decide solo. ¿Usted conocía la Teletón antes de ser Presidente? Yo me acuerdo cuando era chico, me gustaban mucho los dinosaurios. Tenía una alcancía que tú le ponías las monedas adentro y la guata se le veía en las monedas. Entonces cuando logramos llenar la guata, íbamos a donar a la Teletón. Y la Teletón permitió poder ayudar a los niños que tienen capacidades distintas o algún tipo de discapacidad. Hay muchas personas que tenemos otras condiciones, como Patricio, no solo de garrito, como yo. Hay muchas cosas distintas. Vamos a ir con Patricio juntos a ver natación. Sí. ¿Cierto? Sí. Porque él es nadador también. Nadador para Panamericano. Para Panamericano. Bueno, don Francisco siempre nos recuerda que en 1978, cuando partió la Teletón, logró algo que siempre ha sido muy complicado, que es unir a todos los chilenos. Sí, de hecho es que venimos a invitarlo para la abertura de la Teletón. Mira, me están invitando el viernes 10 de noviembre en el Teatro Teletón. Amanda, te confirmo inmediatamente que ahí vamos a estar. Y no me cabe ninguna duda que los que nos están viendo también van a estar con nosotros desde su casa. Gracias.